¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Dani C, y hoy tengo el review de otra figura de Yoitoi del universo de Warhammer 40.000 y como podemos ver se trata del teniente Oratius, así que nada, vamos a darle un vistazo a la caja como hacemos siempre como podemos ver ahí tenemos una bonita imagen del personaje, esta figura si no me equivoco es bastante vieja ya que tiene el diseño de este gráfico más viejo, podemos ver que este es un producto oficial de Warhammer marca Yoitoi a mayores de 15, una imagen del personaje, Warhammer 40.000, el nombre completo Ultramarines Primers Lieutenant Oratius, ahí está, y por el lateral tenemos otra vez el nombre completo junto con legalidades, por detrás tenemos unas cuantas imágenes del personaje junto con todos los accesorios con los que viene y la verdad es que viene bastante cargadito, por el lateral tenemos una cartina de China, el código de barras mayores de 15, material reciclado, por aquí tenemos el nombre de Warhammer 40.000 y por abajo otra vez así que nada, vamos a sacarlo de la caja y ver que nos trae, vale, y ahí tendríamos ya la figura fuera del paquete pero como siempre vamos a echarle primero un vistazo a los accesorios con los que viene y sí, tenía razón al afirmar que esta figura es bastante vieja, ya que viene con esta carta coleccionable esto es algo que yoitoi ya no hace y la verdad es una lástima porque la verdad es que están bastante chulas como puedo ver ahí está una bonita imagen del personaje y como siempre por detrás una pequeña descripción en chino si alguien puede traducirlo, que lo traduzca vale, viene también con la típica mochila aquí está, bastante bien los inmuebles de los ultramarines los estos que se mueven y está bastante bien pintada, tiene ahí ya todos los tornillos pintados y tal, así que es relativamente poterna también tiene shading, muy muy bien, perfecto vale, viene también con esta cabeza alternativa, que la verdad es que está muy muy bien, sobre todo el metal está muy bien desgastado y también tiene un poco de shading por las partes azules ahí se puede apreciar, la cara en sí no está mal del todo con el ojo este mecánico, no sé cómo puede tener el ojo debajo de ese casco pero bueno, es un poco raro ahí estaría, muy chula tiene aquí la marca esta de los, creo que son 50 años de servicio, si no me equivoco, la plateada y la dorada son 100 aunque bueno, tiene otra ahí, así que no sé si es un tornillo de, en plan de esta pieza de aquí o si es realmente lo de los años de servicio pero bueno vale, viene también con esta espada sierra es bastante estándar, no tiene highlights en la parte negra pero en el metal sí, lo cual está bastante decente muy muy bien viene también con esta pistola Volter que esta sin duda es la que menos me gusta ya que parece como una mezcla entre la pistola y el Volter es como un paso intermedio entre las dos pero no me acaba de convencer prefiero una pistola más pequeña o directamente un Volter más grande aún así está bastante bien tampoco tiene highlights por negro pero las partes metálicas están muy bien pintadas vale, viene también con este Horstner alternativo que tiene un poco de highlight aún así no tiene el botón ese pintado también bastante bien ahí con el pincho vale, y por último viene con manos alternativas tiene una mano derecha para sujetar la pistola y una mano izquierda para sujetar la espada y luego tenemos para la mano izquierda un puño que está muy muy bien pintado con shading para la mano derecha una mano para sujetar la espada también muy muy bien pintado vale, para la mano izquierda los dos dedos estos como señalando una orden o para hablar por el comunicador bastante chulo también es una pena que ya no incluí en esta mano la verdad me gustaba bastante y por último una mano izquierda para sujetar un arma o mano relajada o acción lo que quieras vale, y ahora sí vamos a echarle un vistazo a la figura en sí voy a quitar esto un segundo vale y la verdad es que luce muy muy bien ahora sí tengo un pequeño fallo y es que esta pierna está súper suelta se mueve sola si lo muevo así pero bueno, da un poco de que sea un deal breaker y este la verdad es que tiene el casco mejor pintado que el anterior que era muy, bueno, exactamente igual de hecho pero este está un poquito mejor pintado lo cual está muy muy bien las líneas son un poco más rectas y limpias muy muy bien ahí vemos el aurel que va por todo alrededor del casco aquí tiene la sombrera esta, bastante chula igual cojo estas sombreras y se las pongo para mi figura custom de Titus bueno, esta me la he comprado prácticamente para usarlo para Titus sobre todo por esto de la falda es la única pieza que le voy a cambiar y le tendré que hacer aquí un agujero para ponerle eso en ese lado sí, seguramente use esas dos partes de esta figura y bueno, en la ombre izquierda tenemos también el símbolo de Sultamarines aquí tiene el antebrazo, el símbolo este bastante chulo, muy bien pintado la falda podría estar un poquito más limpia pero bueno, tiene algún desperfectillo ahí y ahí pero bueno, no está más de todo aquí tiene también esto aquí está esto de armadura el otro antebrazo exactamente igual por detrás está bastante bien pintado viene con la cartuchera esta grande que a mí tanto me gusta y por detrás otra falda la verdad, había visto fotos de internet y no me había quedado claro si llevaba falda por detrás o no y me alegro que lo haga porque pensaba que no tenía y se la iba a tener que hacer yo así que mucho mejor así también es muy parecido al de Titus así que perfecto por abajo también vemos que tiene seid y todo muy muy bien y luego por las piernas tiene aquí el símbolo de Sultamarines en la rodilla derecha y en la rodilla izquierda tiene aquí este águila dorado muy muy chulo y tiene la funda esta de la pistola con un sello de pureza ahí está muy muy bien voy a hacer una pequeña comparación muy rápida con una de las últimas figuras que me ha venido y es simplemente para que veáis la diferencia en la pintura y en el shading quiero decir, se nota muchísimo la diferencia este parece que acaba de salir de la academia por así decirlo y este parece que ya está en alguna que otra batalla es una pena que ya no hagan el shading este en las nuevas figuras esperemos que lo traigan de vuelta vale y eso sería todo ahí está vale, voy a mostrar rápidamente cómo se le ponen los accesorios vamos a empezar con el pack pack y debería ser relativamente sencillo alineamos los dos palos eso, si se lo ponemos se queda muy muy sólido no se va a caer vale, para ponerle por ejemplo la espada perdón, la espada es la pistola vale, estas son las manos 2.0 si no me equivoco lo cual son un poco más duras y no cogen también el arma como las nuevas aún así la coge relativamente bien no se va a caer ni nada se queda muy muy sólido vale, para ponerle la espada sierra debería ser prácticamente igual ya digo, está wow, está bastante dura ahí está, la abrimos un poco y lo metemos ahí también la coge bastante bien no se va a caer ni nada muy sólido vale, para cambiarle las manos simplemente cogemos y estiramos y le ponemos las nuevas las nuevas suele costar siempre un poquito más ya que no están dadas de sí ahí está y qué más tenemos también tenemos el holster cuando están en esta pieza es mejor yo creo que quitar la pieza de la armadura así lo hace un poco más fácil y luego quitamos esta aquí y le ponemos la nueva ahí está y luego sería ponerse a la figura y por último para cambiarle la cabeza sería simplemente tirar y poner la nueva vale, ahí está vale, creo que eso es todo vale, vamos a mostrar la articulación rapidito vale, vamos a la pistola yo creo que el casco y la otra cabeza se mueven igual así que va abajo hasta ahí lo cual está bastante bien quizá con el casco un pelín menos vale, luego hacia arriba va hasta ahí lo cual también mueve muy bien gira 360 grados y... un poco suelta y tiene un ligero pivoteo en cuanto a los hombros van arriba hasta ahí lo cual yo creo que está bastante bien abajo hasta ahí muy bien gira 360 grados sin ningún problema tiene la articulación esta de mariposa ahí está está un poquito dura vale, va un poquito tampoco va a gran cosa vale, tiene la articulación en el bíceps muy bien oculta tiene también doble unión en el codo permite llegar un pelín más de 90 grados las manos tienen la articulación esta yo creo que tanto me gusta lo cual gira 360 grados y va en cualquier dirección está un poco suelta vale en cuanto al torso va hacia adelante oh, ahí ya me ha saltado va hacia adelante y ya que está ahí sin que salte bastante bien hacia atrás va un poquito más bastante bien tiene muy poca rotación ya que la armadura choca con la cintura y tiene un ligero pivoteo en cuanto a la cintura me permite girar 360 grados sin ningún problema tiene también con los dos articulaciones va hacia adelante muy muy bien y hacia atrás no va tanto pero también va bastante bien tiene también un ligero pivoteo en cuanto a la pierna vamos a ver si está afectada bueno gira un poquito es por la falda más que nada aunque ya digo esta pierna está un poquito suelta no sé si podría arreglarse luego algo aún así yo creo que va bastante bien 90 grados hacia atrás va un poco mejor bastante mejor de hecho vale tiene articulación en el cuádriceps ya digo esta pierna está súper suelta ahí yo creo que se puede agraciar lo suelta que está pero bueno tiene doble articulación en la rodilla lo cual le permite llegar hasta ahí perfecto vale y por último en el pie tiene la articulación esta que tanto me gusta lo cual le permite llegar hasta ahí muy muy bien hacia adelante también bastante bien tiene un ligero movimiento al igual que pivoteo y por último tiene articulación en la parte delantera del pie siempre se me olvida mostrar esto pero también tiene bastante abertura así que bastante bien articulada ya digo el único malo la pierna esa que está un poco suelta pero bueno vale para comparaciones voy a empezar con la figura de esta que me estoy haciendo ahí está y ya digo le voy a poner seguramente esta pieza de la cintura a Titus y creo que las sombreras también ya que son relativamente parecidas a lo que tiene en el videojuego aún así no son 100% iguales ya digo es lo más parecido que hay y yo creo que escalan perfectamente creo que son más o menos de la misma altura de cuando salieron así que están prácticamente igual muy bien bueno comparándolo ahora con el cuerpo 2.0 más nuevo que tengo porque aquí tenemos un Hellblaster ahí podemos ver y ya digo la diferencia de colores sabéis mal me gustaría que eligieran un color y que se quedaran con ese color para siempre ya que no mola tener figuras que se supone que son de la misma compañía o batallón y que sean bastante distintas de color también podemos ver la diferencia del dorado creo que me gustaba más este dorado sobre todo en la zona de las sombreras como más pálido está bastante bien así podemos ver que la diferencia de altura es bastante buena vale para compararlo ahora con un infiltrator que tengo por aquí ahí está y este debería ser un pelín más bajito efectivamente un pelín ahí está vale para compararlo ahora con un cuerpo 1.0 por lo que tenemos ahora en Space Wolf ahí está y hay un pelín de diferencia de altura con los respondientes muy bien vale por último por aquí tengo un Tao hoy no tenemos a Jimman a Gilliam ahí está y la diferencia de altura también es muy correcta vale para compararlo a alguna más falda por aquí tenemos a mi custom de Titus ahí está y creo que le voy a tener que cortar un poco la falda ya que a mí se me quedó un poco corta cierto es pero tampoco le llega casi por el pie así que yo creo que lo voy a tener que dejar quizá por aquí donde empieza la rodilla podemos ver también algunas igualdades que tiene con la armadura probablemente ya te use la sombrero ya que se parece un poco esta zona abajo si la parte de arriba no se parece mucho y también el logotipo ese intentaré hacerle lo del Ultra pero bueno ya veremos a ver cómo me queda al final ahí está vale para compararlo ahora con la figura de Star Wars por aquí tenemos como siempre mi comando ahí está igual la diferencia de altura es correcta vale y por último para compararlo con una figura de 15 centímetros estándar por aquí tenemos a Spiderman vale y esta figura de Ratius desde los pies hasta la cabeza mide 12 centímetros y 3 milímetros vale y en conclusión la figura está realmente chula ya digo la única pega que le pongo es eso que me ha venido la pierna derecha un poco suelta un poco bastante de hecho pero bueno ya os digo la he comprado prácticamente para tener la pieza esa de la cintura y poder ponerle un poco más de cosas a mi figura custom de Titus la verdad me falta ya poquito para completarlo y sinceramente creo que solo me faltan las sombreras y hacerle una tontería en la mochila y yo diría que ya lo tendría listo aún así espero que yo y Toy en el futuro cuando igual anuncien ya oficialmente la fecha de lanzamiento de Spiderman 2 saquen figuras porque la verdad es que los diseños están súper chulos igual se están esperando para que anuncien la fecha y también anunciar las figuras de los titanitos es algo que tendremos que esperar y ver que hacen pero ya digo tengo realmente esperanzas de que saquen figuras de ese videojuego ya que va a ser brutal sin duda uno de los mejores juegos de Warhammer de los últimos quizá no sé 10 años probablemente pero ya digo la figura en sí es súper chula la recomiendo bastante ya digo el único malado que ha tenido ha sido el fallo ese en la pierna que está un poco suelta pero bueno esos son fallos que pueden pasar y nada más poco más que decir la figura está realmente chula dejaré el link de compra en la descripción como siempre espero que os haya gustado el video dadle a like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo un saludo y adiós